Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Ya llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Me pa' la fama y es amigo más Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca está sumido, es un ganador Y mientras no bailes, no te ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de montón A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas en la asa enloquecido Es atornado con su forma de bailar Los muchachatitos no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Que tiene gracia como verse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Me pa' la fama y es amigo más Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca está sumido, es un buen amigo Y mientras no bailes, mostren este vino Ese bailador tiene corazón Que es enamorado, pero de montón Y mientras enлоña me afecta Nos p sustained es maravilloso Outro 1 2